A Chapo lo han calificado de audaz, inteligente y hasta romántico, pero al mismo tiempo es un hombre profundamente cruel y violento. Entender cómo funciona una mente macabra como la de este personaje es como explorar en un laberinto en el que pueden surgir escalofriantes sorpresas. Félix, y hay estudios, estudios psicológicos que ofrecen algunas respuestas. Aquí tenemos a Juan Carlos Ayer para que nos explique de qué se trata esto, Juan Carlos. Hola Félix, María Antonieta, muy buenas noches. Efectivamente al Chapo Guzmán, como a muchos otros delincuentes, los han tratado de entender desde muchos aspectos, comenzando por la psicología. Características que no están lejos de la opinión de otros expertos. Son posesivos, son violentos, son agresivos. Para Elizabeth Delicio, el narcisismo es característico en la personalidad de Joaquín, el Chapo Guzmán. No se dio cuenta de lo que estaba arriesgando. Él quería la película. Él era tan importante que quería conectarse con este periodista americano y quería contar su historia desde su lugar. Tanto que, según ella, estos personajes son asesinos porque por encima de ellos no hay nada ni nadie. Es el poder. Yo soy Dios. No existe Dios. Yo soy Dios. Yo hago lo que quiero. Yo tengo el poder sobre tu vida. Si quiero, te la doy. Si quiero, te la saco. La personalidad de un hombre que en el secuestro, la tortura y el asesinato cimentó una empresa del crimen que lo hizo millonario. Un hombre que para este psicoterapeuta no le teme a nada. No hay límite en cuanto a los medios que se puedan utilizar para llegar al fin que se pretende. Son las leyes de la selva. Pero al final, es un delincuente que tiene tanto que no tiene nada. Y que es lo que les mueve hacia adelante es la ambición y es el llenar ese vacío interior que ellos tienen. Que hay un vacío dentro, que tienen que llenarlo con lo que sea. Y aunque la ciencia y las autoridades avanzan, criminales como El Chapo siguen allí, se repiten, insisten en el crimen sin que nada parezca detenerlos. Uno nace con esta capacidad de hacer daño. Uno nace de esta manera. Dale la educación, dale el poder. Y entonces vas a tener uno de estos personajes. Aunque dicen que se trata de una técnica china utilizada desde hace mucho tiempo, lo cierto es que las valoraciones hechas no están muy lejos del estudio clínico criminológico realizado por la Procuraduría General de México y que se resumen en estas cuatro páginas oficiales. Vale resaltar que este documento dice que El Chapo Guzmán es egocentrista, astuto, perseverante, tenaz, meticuloso, selectivo, manipulador, hermético y cautivador. Félix. Así es. Bueno, pues, parte del debate, parte de la discusión de todo esto. Esto sí. Gracias, Juan Carlos Seguiar. Ahí seguimos.